¿Qué es el partido? Estamos encontrando esa consistencia que se adquiere en un inicio de partido en una cancha tan complicada como esta. Creo que nos hemos acomodado a ese momento de atacar y anotar y creo que eso nos ha llevado a bajar un poquito la tensión, la intensidad y focalizar un poquito más en el ataque que en la defensa. Y ese primer cuarto nos ha lastrado mucho durante todo el partido. No quiero decir que perdamos el partido del primer cuarto, pero sí la sensación, la falta de tensión en algunos momentos, que no de actitud. Porque yo creo que el equipo ha ido leyendo las circunstancias del partido a lo largo del mismo y creo que especialmente esos segundos cinco minutos del primer cuarto nos han hecho mucho daño. A partir de ahí, el segundo cuarto el equipo ha empezado a tener ese nivel competitivo, ese nivel de tensión, esa capacidad de trabajo y de lectura. Que también nos estaba costando un poquito encontrar alguna vía de escape en la defensa de Andorra y creo que el equipo está muy consistente atrás y bastante serio delante. Hemos tenido ahí nuestro momento con el 47-47, un momento importante de partido con técnica y la bola. Creo que ese era un momento que creo que le podíamos haber metido un poquito más de miedo a Andorra. Y a partir de ahí hemos seguido manteniendo la misma tensión, pero creo que hay especialmente tres errores puntuales, tres momentos que realmente rompen el partido y son los tres tres seguidos. Bueno, yo creo que, como he dicho los chicos, seguimos construyendo un equipo. En alguna otra ocasión no hemos puesto piedras en esa construcción del equipo y hoy sí que creo que hemos puesto un par de piedritas más. Vamos a seguir trabajando. Creo que ellos, por las palabras ahora del vestuario, creo que empiezan a entender lo que pasa que acá no juegan con energía, acá no juegan con esa actitud y esa garra. Y ya estábamos pensando en trabajar para el siguiente partido y conseguir una victoria en casa que es muy importante para nosotros. ¿Preguntas? Muy bien. Ah, perdón. La reunión de la división de Andorra es el primer partido en el cual el Moral de Andorra ha encontrado máxima dificultad. Es un buen ejemplo de que la que el Moral de Andorra es esto, no lo que se había encontrado antes. No sé si puede existir en su poquito lo que es esta competición. Bueno, yo creo que Nacho lo explicó muy bien en la rueda de prensa, ¿no? La Let's Bolo es una competición muy dura. Todo el mundo pelea por un objetivo porque estar en la Let's Bolo es una liga muy bonita. Es una liga con un nivel muy alto, como yo creo que se puede ver. Hay muchos candidatos para querer subir y se han visto ejemplos en los últimos años en los que no siempre el favorito ha ascendido. Y luego está el plus de jugar en campos como este, ¿no? Jugar en Andorra, en este pabellón con este público. Bueno, es una motivación extra para todos, ¿no? Pero es que la Let's Bolo es esto, ¿no? La Let's Bolo es que cualquier equipo te va a hacer sufrir, cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo si no estás a tu máximo nivel va a encontrar grietas en tu trabajo. Y es esto, yo creo que Nacho sabe muy bien lo que es la Let's Bolo y creo que está intentando inflarlo. Y yo creo que hoy se ha visto un poquito de eso, ¿no? De ese equipo que ha sabido sufrir. Yo creo que ellos han sabido sufrir en un momento complicado. Nosotros estábamos bien. Jugadores de una experiencia como Tobias Bor y yo no diría han sabido sacar esas situaciones importantes, igual que Nacho Llobet al poste. Bueno, es que esto es la Let's Bolo, aquí en cuanto te paras a respirar un poco te han pasado dos, te han adelantado dos por uno por cada lado, ¿no? Pero sí, es una liga muy bonita, estáis acostumbrados a la ACB que es espectacular, pero aseguro que la Let's Bolo no es nada fácil. ¿Sí, Theo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, vaya muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.